La memoria y balance la hemos sacado para este viernes, donde ya como los afiliados saben, lo que hacemos es hacer un repaso por la política general del año 2013 y obviamente ver el balance contable de la Asociación de Trabajadores del Estado en la seccional Moreno Merlo. Como saben todos, las convocatorias a las 6 de la tarde, este viernes 25, y el segundo llamado 6 y media, en donde se sesiona con la cantidad de afiliados participantes. Lo que marca el estatuto es que para sesionar a las 6 de la tarde tiene que estar la mitad más uno del padrón de afiliados. Eso es muy difícil lograrlo, sabemos que siempre vienen un asumo importante de compañeros, pero estamos hablando de que para poder sesionar a las 6 tienen que venir alrededor de 850 compañeros. O sea que sabemos que el segundo llamado, ya saben todos, es a las 6 y media y de ahí ya se sesiona. Siempre invitamos a los compañeros a que participen activamente de lo que es la política del sindicato, conozcan cuál es la actividad, porque muchos compañeros que están un poco aislados, que tienen este discrimiento del sindicato, dicen y bueno, ¿qué es lo que hace el gremio? Nosotros cada memoria y balance tratamos de hacer una síntesis de todo lo que es nuestra ardua tarea durante todo el año. Y el 2013 fue un año cruzado por muchas luchas y sabemos que el 2014 va a ser igual. ¿Hagamos un repaso de los logros? ¿Qué es lo que queda por hacer? Y los logros que nosotros vamos a resaltar desde el sector de la educación, por ejemplo, es hablar de pase a planta permanente, que ha sido un asumo importante. Han sido alrededor de 7.000 pases a planta, que fue una moneda de cambio que habían logrado los gremios amarillos que se bajaban de la lucha salarial y que firmaban por un acuerdo inclusive mayor. Después el gobierno social distraído, no quería cerrar ese acuerdo y nosotros empezamos a impulsar las luchas, por eso pase a planta, por recategorizaciones, que es otro de los puntos que hemos logrado, recategorizaciones para el sector estatal, para todo el sector estatal de la provincia. Si hablamos en el marco por ahí local, lo que podemos resaltar es que estamos peleando por pase a planta, también recategorizaciones. Lo que estamos muy atrasados es en el tema salarial de los municipales y obviamente de la informalidad laboral, de aquellos contratos que nunca se efectivizan. Pero bueno, hay un compromiso de empezar a avanzar en esos temas, eso es lo que podemos resaltar como logros. Lo que está faltando es, por ejemplo, salud y seguridad laboral en todos los sectores de la administración, tanto sea a nivel local, provincial y nacional. Por ejemplo, acá mismo ANSESA, cerquita del despacho municipal, los compañeros tienen un edificio que tiene que hacer una reforma integral, tienen una atención denodada por el tema de que tienen que atender más turnos de lo que puede atender cada compañero. Y todo eso, digamos, se ve en detrimento de la calidad que merece cada poblador de Moreno en la atención de todos los organismos públicos. ¿Qué siento con el tema salarial? ¿Hubo un aumento para los municipales? El aumento que fue pautado, que ya estaba pautado en el presupuesto, era del 27% en tres tramos. Sabemos que eso licúa el aumento porque no es el mismo impacto tener un 27 en una sala a la vez que tenerlo durante el año proroteado. Lo que nosotros acercamos al Ejecutivo es la posibilidad de que junte, digamos, dos tramos para que el impacto sea mayor y después poder discutir una posibilidad de un aumento superador. Sabemos que la proyección de inflación da, de acuerdo a las consultoras, del 35 al 40% anual. Y sabemos que ya venimos atrasados de muchos años, ya desde 2008 a 2009, donde hay una diferencia entre lo que es la corrida inflacionaria y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Así que, bueno, estamos con eso. Estamos viendo cuáles van a ser las posibles reuniones, pero por ahora lo que está en el presupuesto es el 27% en tres tramos.